Estas octavas jornadas de Ciencia y Tecnología y primeras jornadas de extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria se van a desarrollar el 5 de marzo del 2024. Las jornadas de Ciencia y Tecnología se realizan cada dos años en la Facultad, ya es toda una trayectoria que tienen, se recopilan seis años de investigación y lo que vamos a lograr en estas jornadas en particular es unirnos a la Secretaría de Extensión. Entonces va a ser un evento interesante donde la investigación, la ciencia va a estar unida a la extensión y a la transferencia de estas investigaciones al medio. Entonces para ello estamos organizando conferencias, mesas redondas, foros, también los sistemas PICH que son para los más jóvenes, donde van a poder los trabajos finales de grado, las tesinas de grado, tesis de posgrado, que ya estén concluyendo o que hayan sido ya realizadas, finalizadas, poderlas exponer en estas jornadas. ¿Se establecen ejes temáticos para la presentación de estas investigaciones, de estos trabajos? Sí, sí. Los ejes temáticos hemos tratado de que sigan la misma secuencia de las áreas prioritarias de investigación en donde tenemos desde biología, agroecología, una sola salud, economía circular, no quiero olvidarme de nada, pero bueno, los ODS que incluyen, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentables, esto está basado en el Plan Institucional de Investigación 2030 de la Nación, en donde están incluidas nuestras áreas prioritarias. ¿Y cómo surgió la posibilidad de unirse con la Secretaría de Extensión para ampliar la propuesta? Nos parece que la extensión siempre debió estar unida a la investigación, porque nosotros, ¿qué hacemos? Investigamos y después hay que hacer la transferencia de esta investigación, si no, no tiene mucho sentido. Y esa transferencia la hace, por supuesto, Extensión a través de convenios, ellos están en contacto con el medio, los productores, las industrias. Entonces, me parece que deben ir de la mano y ya no separarse.